En este vídeo vamos a sobrevivir en un solo bloque de dragones. Cada vez que rompamos el único bloque de la isla, nos darán objetos chetados e increíbles relacionados con dragones. Nuestro objetivo es encontrar las tres esencias del dragón, esencia de oscuridad, fuego y agua. Para ello, los dragones nos ayudarán protegiéndonos de los monstruos de Minecraft. Nuestra isla crecerá cada día hasta llegar a tener nuestro propio furia nocturna. ¿Quieres saber cómo lo hicimos? ¡Quédate a descubrirlo! ¡Vamos allá! Bueno, ya estamos aquí y estamos listos para comenzar los 100 días en un bloque de dragones. Lo primero es que tenemos lo siguiente, tenemos un bloque de tierra, que oye, no está mal. Tenemos dos bloques de roble, que tampoco está tan mal. Y tenemos esto, lo más importante, la satchel. Esto nos dará un dragón totalmente aleatorio de cómo entrenar a tu dragón. Así que vamos a darle clic derecho y a ver qué dragón nos ha salido. Vamos a descubrirlo y nos ha salido... A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Ojo! ¡Distripador carmesí! Oye, bastante bien, la verdad. Me gusta. Así que bueno, vamos a comenzar esta increíble aventura. Bueno, lo primero que vamos a hacer es una mesa de crafteo para ir un poquito más rápido. Y vamos a ir picando aquí a ver qué bloques nos salen. Oye, nos salen cositas chulas de momento, así que bastante bien. Obviamente también nos van a salir animales y nos van a salir cosas más impresionantes, pero de momento esto me gusta. Vale, esto por aquí. Vamos a hacer herramientas que nos sirvan. Por ejemplo, esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Perfecto. También un piquito. Y podemos continuar. Vale. Esto aquí. Perfecto. Vale. Vamos a hacerlo, sí. Vamos a hacerlo. Así picaba, así, así, así. Es verdad, un hacha. No, no me he hecho un hacha. ¿Puedo hacerme un hacha? Sí, puedo hacerme un hacha. Me gusta hacer un hacha. Vale, bien. Ahora sí, vamos a ir bastante rápido. Ahí está. Me lo he puesto en los números, así que pum, 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 pum. Vale, y ahora sí voy muy rápido. Eso sí, sí. Si no se me caen las cosas, mejor. Porque se me está cayendo todo. Porque se me está cayendo todo. Espérate, voy a poner esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Y ahora sí que no se me puede caer absolutamente nada. Vale. Efectivamente, ya no se me cae nada. Todo va sobre ruedas. Vale, está funcionando. ¡Ojo! ¡Cofre! ¡Madre mía! ¡Cuántas cosas! Vale, pues todo para mí. ¡Cuántas cositas para mí, eh! Vale, me ha gustado todo esto para mí. Vale, pues es un buen cofre de ayuda. Bastante bonito, la verdad. Eh, un cerdito. Vale, pues está muy bien. Venga, cerdito, fuera. Gracias, cerdito. Creo que el cerdito lo vamos a sacrificar. Lo siento mucho porque necesito espacio. Que yo también he podido... He podido ahorrarme esa muerte y construir un poquito. Pero oye, ya que estábamos, pues lo he hecho. No pasa nada. Vale, vamos a ir a construir por aquí esto así. Bien, me gusta. Vale, por aquí otra zonita más para poner las cosas. Y, bueno, al menos así tenemos un huequito más. Bien, 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 bien. Vamos bastante bien. Se nos ha hecho de noche, así que ya estamos cruzando los primeros días. Eso es importante. Oye, una vaquita. Fuera. Fuera. Gracias. ¡Se ha suicidado la vaca! Madre mía. Es que es muy duro los 100 días. Un nuevo cerdito. Que, oye, no está mal. Pero lo que necesitamos son ovejas para hacer nuestra cama. Y así pasar los días más rápido. Y que no nos muramos en el intento, la verdad. Porque hay que dormir. Es muy importante. Ojo, nos han tocado todas estas cosas. Y fijaos lo que tenemos. Hacha de piedra. Estoy bastante contento, la verdad. Una chita de piedra puede venirnos increíblemente bien. De hecho, vamos a ir súper mega rápido ahora. Tenemos un pollo. Que, bueno, no lo hemos cargado. No pasa nada. Es lo que había. Que, oye. Bueno, sin más. Se nos acaba de romper la pala, pero yo sigo. Adelante. Fuera. Gracias. Yo sigo adelante. No hay ningún problema. Nadie me para. Otro cerdo. Fuera, cerdito. Necesito pasar de día. Y necesito ovejitas. Ojo, otro cofre. Y no nos toca nada bueno. Bueno. Más o menos algo nos ha tocado. Eh... Tampoco está tan mal. Sin más. Está siendo duro esto de los 100 días, ¿eh? Otro cofre por aquí. Y... Nada interesante. Más madera. Más manzanas. Pero no. Nada interesante. Hay que tener en cuenta que dentro de poco el dragón va a empezar a eclosionar. Así que en nada lo tendremos en cuanto pase el día. Otra vaquita más. Interesante. Durante los siguientes días me dediqué a ampliar la isla para tener un hogar más grande. Las noches pasaban y los días también y seguía sin encontrar ovejas. Así que tenía que intentar ayudarme a mí mismo y pensar que todo iba a salir bien. Conforme se me acababan los materiales decidí usar tierra aunque quedara un poco disparejo. Pero al menos tendríamos un suelo el que pisar. Es casi medianoche y fijaos como he ampliado esto. Obviamente hay que limpiar esto un poquito porque no todo va a estar así de feo puesto. Pero oye, de momento creo que ha quedado bastante bien. Es una zona bastante amplia. Ya la... Bueno, arreglaremos. Cambiaremos el suelo. Yo creo que no hace falta cambiar el suelo. Mientras tengamos comida, agua y podamos subsistir yo creo que estaría bastante bien. Vamos a continuar rompiendo esto a ver si sale algo interesante. Pronto se nos va a acabar el hacha de piedra así que hay que tener bastante cuidado. Vale, vamos allá. Pum, pum. Más animales. ¡Ojo! Una ovejita, por fin. Una ovejita. Vale, quita, 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 quita. Hombre, quita. Aquí, quita. Por fin una ovejita. ¡Madre mía! ¡Ojo! Un pollito. Menos mal. Ya va, ya va. La suerte ya viene, la suerte ya viene. Ya viene la suerte, gente. ¡Otra oveja! ¡Madre mía, suerte! ¡Madre mía, ya viene, ya viene la suerte! Es que estoy viendo ya que por fin vamos a poder pasar los días rápido. Nos ha acabado de tocar otra hacha así que estoy bastante contento. ¡Y un pico de piedra! ¡Un hacha y un pico de piedra! ¡Hola! Vale, entonces si tenemos pico de piedra podemos conseguir cosas más increíbles ahora mismo. Así que me gusta, me gusta, me gusta esto. Bien, necesitamos, bueno, tenemos muchísimos cofres así que vamos a poner cofres por aquí. De acuerdo, este cofre también aquí y vamos a dividirlos. Vamos a poner aquí toda la madera que tengamos, en plan todo lo que sea de madera. Así que vamos a dividirlo aquí, todo lo que sea maderita. Esto es madera, esto es madera, esto es madera. Eh, sí, todo esto es madera. Ah, y esto es madera. Aquí vamos a poner toda la comida. Perfecto, comida. Bueno, esto se puede considerar comida. Y la calaza también es comida. Y aquí todos los bloques random. Ahí está, perfecto. Esto no te sabría decir. Eh, eh, yo creo que ya está. Sí, está todo organizado. Me gusta esto, me gusta esto. Tengo dos hachas. Vale, estoy bien. Ahora el tema es que el huevo no nace o sí va a nacer. No sé. Eh, cuando sea el siguiente día supongo. Porque hay que dormir para que nazca el huevo. Vamos a hacer otra pala para así poder ir picando bien. Esto por aquí. Ahí está. Vamos. Otro cerdito por aquí. El siguiente día me centré simplemente en picar. No me di cuenta de nada y fijaos lo que salió. Doble animal. Bien, ya tenemos el doble animal. Tenemos ya los tres. Chuta. Chuta. Tenemos ya los tres de lana. Así que vamos a hacer nuestra camita. Bien, bien, bien. Me gusta. Vale, la camita la voy a dejar justamente aquí. Para poder dormir. Obviamente ahora no podemos dormir. Así que esperaremos al siguiente día. Fijaos nuestro primer bloque de piedra. Uh, y nuestro primer monstruo. Nuestro primer monstruo. Ahí está. Vale, ahora hay que tener mucho cuidado. Con lo cual vamos a hacer una cosa. Como ahora son monstruos, lo que vamos a hacer es que vamos a esconder esto así. Por si pasa algo que sepamos que está ocurriendo. ¿Te quieres ir? Fuera. Vaca. Fuera. Fuera. Gracias, vaquita. ¿Veis? Por ejemplo, si pasa eso... No, 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 no. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Ahí hay un creeper. Hay un creeper. Hay un creeper. Hay un creeper. Y está mi huevo ahí. Vale, vamos. Aparto. Vale, bien, bien, bien. Me ha gustado esto, me ha gustado esto. Uf. Vale, hay que mover el huevo, ¿eh? Hay que mover el huevo de aquí porque como lo rompa, malo, malo, malo eres. Ahí está. Y lo activamos otra vez. Vale, bien, 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 bien. Tened mucho cuidado con esto, ¿eh? Bien. Bien. Picamos, picamos, picamos. Vale, ¿veis? No, 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 no. Vamos. 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 Dios mío. Tenemos que construir algo para cubrir esto. Vale, tenemos madera. Vale, vamos a utilizar mucha madera para intentar cubrir esto. En los siguientes días me puse a trazar un plan para hacer un pasadito para que así los monstruos que se vayan generando no hagan daño a mi isla. La verdad es que me costó bastante, pero al final lo conseguí. Como veis, he hecho una especie de pasadizo que, la verdad, nos va a servir bastante para intentar matar a los monstruos. Entonces, nos ponemos aquí y vamos picando normal. Y veis, salen monstruos y nosotros ya nos lo podemos cargar. Ahí está. Perfecto. Y ya, pues, vamos picando normal y corriente. ¿Veis? Es que están saliendo muchos monstruos. Vale, ese monstruo se acaba de escapar. Ese monstruo se acaba de escapar de una cárcel literalmente grandísima que he hecho. ¿Alguien me explica? Bueno, da igual. Y bueno, para bajar simplemente hacemos así. Bajamos y cogemos las cosas. Vale. Monstruo, 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 monstruo. Madre mía. Dios, necesitamos que se haga de noche ya y tener nuestro dragón para que el dragón nos proteja. La verdad que sí. Vale, vamos. Vale, andersita. Ojo, carbón. Hierro. Hola. Vale, 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 vale. Me gusta esto, me gusta esto. Vale, más hierro. Mucho más hierro. Más carbón. Eh, una vacaseta. No la queremos para nada. Fuera, fuera, fuera. Fuera, vacaseta. Gracias. Vale. Ahí se está rompiendo una araña. Vale, la araña se ha roto. Perfecto. Nosotros seguimos aquí picando las cositas. ¡Ojo! Nos ha salido bloque. Vale. Antes de nada, vamos a comer por si acaso es algún tipo de trampa. No lo sabemos. Y vamos a ver. Y... ¡Oh! Una etiqueta de nombre para nuestro dragón. ¡Y un furia nocturna! Vale. Lo vamos a incubar ya de ya. Y vamos a ver si por fin puede evolucionar de huevito a dragoncito. A ver si queda poco para que lo haga. Que creo que dentro de poquito, ¿eh? Dentro de poquito lo vamos a hacer. En cuanto se haga de noche, de hecho. Ya van a nacer nuestros dragones. Creeper, 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 creeper. ¡Pfff! ¡Cómo lo ha reventado todo! ¡Madre mía! Eh... Bueno, pero al final esto estaba por ello. Porque no quería que se reventara nada. Y oye, nos han rotado la cama, nos han rotado las cosas. Esto ha absorbido bastante el impacto. Y se ha protegido bastante. Así que... Por mí me sirve. Vamos a comer un poquito, la verdad. Bueno, y vamos a guardar cositas antes de nada. Eh... Esto por aquí. Esto por aquí. ¡Ojo! Podemos hacer un horno. Vamos a hacer un horno antes que nada. Pintamos toda la casa. Ahí está hornito. Perfecto. Y vamos a meter el hierro. ¿Dónde está el hierro? ¿He perdido el hierro? Aquí está el hierro. Pintamos toda la casa. Ahí está. Todo el hierro. Y creo que podemos continuar. Vamos a comer unas manzanitas. Y vamos allá. Yo de verdad es que paso cada vez que salen bichos. Estoy harto de los bichos. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Ahí está. Uf. Vamos a comer. El siguiente día estuve teniendo muchísimo cuidado por si salían algún tipo de monstruo. Y picando como podía. Salían bastante vacas de comida infinita. Así que estaba contento. Porque pronto tendríamos alimento para nuestros dos nuevos dragones. Ya que estaba cayendo la noche. Es la noche. El siguiente. Fijaos. Ay. Yo me desperto a mitad de la noche. Ha ocurrido. Fijaos. Chibuelo ha nacido. Después de tanto tiempo. Eh. ¿Tenemos que comer? ¿Verdad? Sí. Come. Ah no. Come pescado. ¿No come carne? Ah sí. Sí come carne. Fijaos. No hemos despertado. Ahí está. Nuestro primer dragón. Qué pasada. Bueno. Yo me voy a dormir. Estoy cansadísimo. Llevo un montón de días despierto. Por fin. Nuevos días. ¿Qué tal? Chibuelo. Se supone que ahora me puede defender. Esperemos que me pueda defender sinceramente si ocurre algo malo. Vale. Vamos a romper. Y vamos a esperar que nuestro querido dragón nos defienda. Vale. Ahí está. Rompemos por aquí. Y ojo. Nieve. Ah claro. Quiero recogerlo con una pala. Si no. No funciona. Vale. Nos ha salido agua. Bueno. Hielo. Pero claro. Este hielo si lo rompo. Efectivamente no es hielo normal. Entonces. Agua la tenemos para hacer un generador. Pero bueno. Vamos a ir guardando cositas. Y vamos a hacer lo siguiente. Que es darle unos poquitos niveles. Aquí al chimuelo. Si le damos unos cuantos niveles más. Creo que podremos montarlo. No lo sé. Esperemos que sí. Vamos allá. Si podemos montarlo. Y vamos allá. Vamos a probar. Y... No. Todavía es muy pequeño. Es muy pequeño todavía nuestro dragón. Bastante triste. Pero bueno. Es lo que hay. En los siguientes días apareció un perrito. Un lobo. El cual si podría guardarlo. Tendría un hueso que darle. Para así que me protegiera de los zombies. Y todos los mobs que iban naciendo. Así que estábamos completando con éxito. Y fijaos ahí. Dónde está nuestro chimuelo volando. ¡Un perrito! Vale. No tenemos hueso ¿verdad? What? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? ¿Un montón de antorchas? Semillas de remolacha. ¡Pam! Vale. Las antorchas pues me van a servir bastante por la noche. Para que no vayan naciendo monstruos. Eso es bastante claro. Así que vamos a ponerlas por aquí. Para que no vayan naciendo monstruos. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Por aquí arriba también. Por aquí arriba. Tal, 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 tal. Venga. Todo lleno de antorchas. De antorchas, de antorchas, de antorchas. Vale. No le podemos... No tenemos huesos para darle. Así que tenemos que guardarlo. Y ya en los siguientes días lo conseguiremos. ¡Ojo! Un pequeño conejito. Ah, Dios conejito. Es lo que hay. Vamos a expandir un poco a la isla. Isla bastante bien expandida. No está nada mal. Así que vamos a continuar. Ojo, tenemos terracota. Un oso. Pero esto me hace daño. ¿Me ha atacado algo? No. El oso no me ataca. Bueno, pues el oso se puede quedar por ahí. Si no me ataca el oso, se puede quedar. No hay ningún problema con ese oso. El problema es si me ataca. Y bueno, que de momento no creo que me ataque. Vale, va... ¡Ojo! ¡Más lobos! Vale, necesitamos sí o sí huesos, ¿eh? Necesitamos sí o sí huesos. Vamos a ir guandando cositas. Que tengo aquí demasiadas cosas, la verdad. Y me estoy agobiando con tanta cosa. Vamos a ver cómo va el hierro. Vale, tenemos bastante hierro. Y vamos a hacer un pico y una espada. No, un pico y una pala. Sí, un pico y una pala. Me parece bien un pico y una pala. Aquí tenemos esto. Dios, cuánto ruido de animales estoy escuchando. Me estoy poniendo hasta nervioso. De hecho... Sonido... Criaturas pacíficas. Lo siento. Me estáis poniendo muy nerviosas. Vale, esto por aquí. Y vamos a hacer una palita. Y también vamos a hacer un pico. Ahí está. De momento yo creo que lo está bastante bien. Pala y pico. Vale, y esto lo tiramos. Tiro mi pico y me da un algo, ¿eh? Vale, esto por ahí. Y esto por ahí. Perfecto. Vale. Continuamos. Seguimos. Esto por aquí. Bien. Ojo. Vamos bastante rápido ahora, ¿eh? Eso era agua. Tendríamos que haberla roto con... Bueno. Ya me entendéis vosotros. Es lo que había, gente. Lo siento mucho. Vale. Bien. 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 El dos. Ahí está. Vale. Ojo. Armadura de caballo. Oh, huesos. Huesos, 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 huesos. Huesos. ¿Dónde están los perros? Vale. Bien. Ya tenemos para defenderme. Ya tenemos para defenderme. Ya tenemos para... Falta... Ahí está. Faltaba este. Ya tenemos para defenderme. Qué bien. Qué bien. Qué súper bien. Rompemos aquí. Y continuamos. Tenemos más hierro. Más comida. Y... Bueno. Tenemos todo esto, en verdad. Vale. Ahí está. Me gusta. Me gusta. Nos están tocando cosas bastante increíbles. Yo está ya que estamos pasando los 100 días. Ojo. Oro. Oye. Bastante bien. A ver qué nos toca en este cofre. Y... Etiquetas de nombre. Y más lingotes de hierro. Bastante bien. De hecho, vamos a hacer ya el hacha. Así que vamos a por el hacha. Eh... Sí. ¿Dónde está aquí? ¿Podemos hacer el hacha? Vale. Esto aquí. Y hacemos nuestra querida hacha. Tenemos ya casi todas las herramientas que necesitamos, eh. Me gusta esto. Oye, nuestro dragón. Ah, vale. Está aquí. Oye, falta el destripador carmesí. ¿Dónde está? Supongo que aparecerá dentro de un tiempo. Porque si no, no lo entiendo. Sí. Falta mi destripador carmesí. Eh... Bastante triste, eh. Bastante triste, gente. Pero bueno. Eh... Va, id a por él. Lovitos. Id a por él. Reventadlo. Lovitos, reventadlo. Bueno, ya lo hemos reventado. ¡Posa por la vacaseta! ¡Reventad la vacaseta! Madre mía, me encanta esto. Por fin tenemos algo que... Oye, ¿dónde va el Night... El Furia Nocturna? ¿Me puedes dejar, por favor, Furia Nocturna? ¿Chimuelo? ¿Tranquilo? ¡Oh! ¡Oh! Ah, mira. Me ha defendido mi propio dragón. Menos mal. Menos mal que los dragones me defienden. Rompemos aquí. Y vámonos. Mi Furia Nocturna se está marchando. Y no sé por qué se está marchando de mi casa. Eh... Algo raro está ocurriendo, eh. No me gusta nada esto. Es que porque se va, no entiendo nada. O sea... ¡Oh! 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 ¡Ayuda! 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 ¡Dios! 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 ¡Todas mis cosas! ¡Todas mis cosas! ¡Todas mis cosas! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi dragón? ¿Qué dices? ¡Todas mis cosas! ¡No! ¡No! ¡Qué bien estás contando! ¿Y mi dragón qué pasa? No viene. ¡No! ¡Mis cosas! ¡Me están robando! Pero ¿qué acabo de ocurrir? ¿Qué acabo de ocurrir? ¡Chimuelo por Dios! ¡Que me han robado! ¡Me han quitado todo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Todas mis armas de hierro! ¡No! ¡Todas mis cosas! ¡Pero, pero, pero! ¿Cómo te has podido ir, Chimuelo? ¡Por Dios! ¡Madre mía! ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿En piso de cero? ¿Qué hago? ¿Y Chimuelo? ¡Chimuelo por Dios! ¿Quieres venir? ¡Chimuelo! ¡Ven aquí! ¿Quieres, por favor, matar a esos? ¿O matar a quien sea? ¿A cualquiera? ¿Quieres hacer algo, Chimuelo? ¿Quieres hacer algo? Perdón, Chimuelo. Por darte una lloya. Es que de verdad, o sea... No resulta que Chimuelo no me hacía nada de caso. Y tenía un montón de dragones que estaban acechándome toda mi plataforma. Así que no tenía mucho que hacer. Vale, gente. Nuestra única esperanza es llamar al destripador carmesí. Así que vamos a esperar a que caiga la noche. Y al día siguiente podamos ver si el destripador carmesí ha vuelto para los días que quedan. Así que toca esperar a que caiga el sol y descansa. ¡Chimuelo, que se va otra vez! Por favor, ¿puedes dejar de irte? De verdad. Todavía no se ha caído la noche. Quédate aquí. Duerme. Sleep. Duérmete. Madre mía. Ahora sí. Va cayendo la noche. ¡Cayó la noche! Y me fui a la cama porque venían los dragones. Ya se ha hecho de noche. Sí. Ya se ha hecho de noche. ¡Fue la noche! ¡Está aquí! ¡Está aquí el destripador carmesí! ¡Está aquí el destripador carmesí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En la R? ¿Cuál era? Aquí está. ¡Destripador carmesí! ¡Destripador carmesí! ¡Sí, señor! Vale. Ven aquí. Vale. ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Ya pedazo de bicho. Vale. Puedo matarlos. Puedo matarlos. Puedo matar a esos bichos. Vale. Vámonos, 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 vámonos Vale, hay que matarlos Hay que matarlos Vale, vamos a intentar darles Vamos, vamos Ahí está Vamos, vamos, vale, ya podemos subir Sube, sube, pequeño, sube, sube, sube Vale, 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 venga, 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 venga Vale, yo me quedo aquí Y el que se enfrente Vamos, vamos, enfrentaos ¿Dónde está destripado el carmesí? Destripado el carmesí Sube, sube, enfrente de ahí Ellos, vamos, 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 chimuelo, tú también ¡No! ¿Qué me estás contando? Me están atacando todo ¡No! Todo por lo que he trabajado Madre mía, ¿pero qué es esto? ¿Chimuelo? ¿Pero chimuelo? ¿Por qué está huyendo? No puede ser, estamos a muy pocos días de completar el reto Por favor Vale, no quería hacer esto, pero voy a gastar Mis últimos recursos y puede que muera Cayendo al vacío Y pierda el reto, pero Hay que matar a esos dragones Así que tenemos Fuegos artificiales Tenemos aquí mis Elitras Y tenemos aquí Mi espada Así que Podemos ir a por ellos Sí, podemos Vamos a intentarlo Si morimos en el intento No pasa nada Vamos allá Vamos allá, vamos allá, vamos allá Tengo mi espada lista Vamos a por esos malditos dragones Venite aquí, venite aquí, venite aquí Vamos Ven aquí, maldito dragón Vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, ahí estás Y... Ahí está, vamos Lanzamos No podrás conmigo Vamos, 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 vamos No, no me importa, no me importa Te mataré Te mataré, no me importa Vamos, vamos Vida, le quedará muy poca vida Y aquí me quedan muy pocos cohetes, pero da igual Chas Ahí está Vamos, otra vez Cuidado, 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 cuidado Y... Vamos Arriba otra más No me importa, no me importa, no me importa Toma Vamos Le queda muy poco Le queda muy poquito A mí también me queda muy poquito Vale, tengo que parar a repostar Vale, 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 vale Suavecito, 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 suavecito Bien, 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 bien Necesito comida, necesito comida Vale, vale, bien, bien, bien Cuidado con él, cuidado con él, eh Cuidado con él Cuidado con él No puedo gastar esto, no puedo gastar esto No puedo hacer Vale Vamos, vamos, vamos Recupérate, recupérate, recupérate Recupérate Queda muy poco, queda muy poco De verdad, queda muy poco Recupérate, por Dios Recupérate, maldita sea Vale, vamos allá, vamos allá Vamos Vamos Vale, vale, vale No, 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 tengo que volver, tengo que volver Come, 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 come No, bueno, al menos no hemos caído, no hemos caído, no hemos caído, no hemos caído Vamos, vamos allá No me voy a rendir, no me voy a rendir Ven aquí, maldito No caeré al vacío Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos allá Dios, esto es muy difícil Vale, vamos a hacer una cosa Aterrizamos Y se está marchando Se está marchando Lo hemos conseguido, lo hemos echado Lo hemos conseguido, sí Lo hemos echado, sí Por fin Lo hemos conseguido